Hoy tenemos una fiesta muy especial. Tenemos un acontecimiento bien específico que no debemos pasar por alto y que este Evangelio ilumina perfectamente. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué Evangelio tan explosivo? Es como un pequeño átomo que al explotar da una gran luz y da un gran dinamismo y produce una gran energía. Porque el Evangelio es corto. Vayan por el mundo entero y proclamen, anuncien, pero también obren, sanen, curen, lleven siempre alivio a todos aquellos que le rodean. Es una invitación para cada uno de nosotros. Y hoy, la Iglesia nos presenta un ejemplo maravilloso en un hombre, en un hombre que era religioso profundo. Es decir, tenía una fe en Dios inmensa. Pero, cuando descubrió a Jesucristo, descubrió que, precisamente, como si un átomo estallara y diera una gran luz, de Jesucristo brotaba una luz que a él le acabó de iluminar la vida y lo hizo el gran apasionado por Jesucristo, su Evangelio y su Iglesia. Se trata de Pablo de Tarso. Se trata, precisamente, de la conversión de San Pablo, nos dice hoy esta fiesta. Que no quiere decir la conversión de un grandísimo pecador a un gran hombre bueno. No, es la conversión de un hombre bueno a un hombre santo, a un hombre mejor. Porque hay personas que piensan que, para uno convertirse, primero tiene que cometer una falla gravísima, tiene que estar, pero, en el pantano. No, uno puede estar en la vida cristiana, en la búsqueda del bien. Mas, sin embargo, el Señor llamarle a una vida mejor, a una vida más santa, a una vida plena de su Evangelio. Que aprendamos, pues, de la conversión de San Pablo, primero, a reconocer en Jesucristo y su Evangelio, ese dinamismo que cambia vidas, ese dinamismo que hace florecer vidas hacia la santidad. Que ojalá hoy sea la tuya, y también la tuya y aquella, que sea para todos un llamado. Y, en segundo lugar, agradezcamos esta vida inmensa de San Pablo, que, para nosotros, es realmente un ejemplo. Él, en aquella época, en que no había carros ni aviones, recorrió kilómetros y kilómetros anunciando a Jesucristo. Y nosotros, a veces, ni siquiera el vecino, le anunciamos a Jesucristo. Por eso, Señor, gracias por estas vidas, que son un reto para nosotros, que nos invitan a ser mejores, por fin a convertirnos a ti, a tu reino, a tu gracia. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.